¡Eeeeh! ¿Qué haces esto? ¿Cómo están? Es un nuevo gameplay Y esta vez Estamos con el amigo Daniel Puma Montoya Estamos en la nueva ISO De Legion versión 2 Y esta vez Estamos con La familia del frío contra Goku y Vegeta En su fase 9 Bueno, me lo puso ahí yo creo que porque Bueno, es que hay muchísima diferencia De los niveles de poder Pero bueno, ya veremos ahorita Como siempre, ustedes de batalla Tiempo de lo infinito Y dificultad extremo Lo más difícil, lo más complicado Obviamente como siempre Ya lo demás da igual, bueno, transformaciones activas Yo no me puedo transformar Pero bueno Vamos a comenzar con Black Frost, primer personaje para mi equipo 6 barritas de vida, ahí lo ven Segundo Black Freezer Ahí está Tercero Black Metal Cooler Cuarto King No, Black King Cold Perdona, es que como que De primero me confundí Pero bueno Quinto y último Ahora sí Metal Ice De la patrulla roja Forma final Así que bueno Dependiendo como vea este combate Si gano Bueno, si gano Pues probablemente voy a subir otro video Contra Estos vatos O sea, yo voy a hacer Goku Y Vegeta Ok, bueno Comenzamos con Goku Super Saiyan Fase 9 Mirenlo ahí Dándonos un poderosísimo like Ustedes también Si les gusta el combate Les agradecería bastante Si también dejan su like Como Goku Miren que buena imagen Y Último Segundo y último Vegeta Super Saiyan Y 9 También Bueno, así Finalizamos con esto Nosotros Chagrin en el infierno Obviamente Y Soundtrack 3 Les recuerdo de nuevo Uy, mirenla ahí La mamá de Granola Si quieren Si les gusta el combate Pueden apoyarme Con su próximo like Les agradecerles También Si dejan en los comentarios Así que bueno Ahora sí Vamos Como pueden ver Esta es mi transformación final Vamos a pelear Ok, vamos a pelear Ok, vamos a pelear Ok, pues Y también les agradecería bastante No, bueno Si quieren su combate Pueden dejarlo en los comentarios O tenemos nuestro grupo de Discord Que está abajo También en la descripción Por si lo quieren dejar ahí Pues bueno También pueden dejarlo Ok Vamos a pelear Contra este vato Es que bien Todo lo que me quita Está chetado Pero no toma radio de sus actores Por eso me puso esto Bueno, todos están chetados Realmente Pero eso está más Este Ah, bueno Ok, aquí Aquí va a ser infinito Hasta que alguien pierda Porque a él Bueno, yo tengo aquí infinito A él no se le baja el ki Pero No me va a matar El impécil este Pero bueno A ver Lo bueno es que No le quitamos tan poca vida Como podría ser Que si fuéramos Ya nos hubiéramos matado Nosotros mismos O sea A Black Frost Perdón Ahí como que lo dije Más Ahí Bien Ahí A Pac Bueno Ya se lo va viendo Ahí casi la barra verde Se asoma Se asoma poquito Pero aún no Morre los actores De nuevo Bien, coño Pero igual no quiero Espamearle tanto Porque Están en desventaja No, es que luego Y otras son las que Si se pasan De lanzo Bueno, aunque realmente Ese es lo Como debería ser ¿No? O sea Uy, no me jodas Se fusionan The fuck No Oye, y Vegeta ¿Qué pedo está mal Ese El render ¿O qué? Ah, amiguito Coño, oye ¿Qué pedo? No me jodas Ahora sí va a ser Un reto Más complicado Pero bueno Toma Vamos a Intentar Derrotarnos A unos Y vamos Vamos De puta Loco ¿Cómo se fusionan? ¿Cómo se fusionan esos jeans? Bueno A ver Ahora ya que Se fusionó Cross Sigue Esforzándote más Loco Porque no queremos perder Ojo O destruye No le quitamos Absolutamente nada De vida Dos mil cuatrocientos Pero bueno Como tal No me jodas Me mató De un puto golpe Me quitó Me hubiera quitado Seguramente Las tres varitas de vida Continuamos Black Freezer Toma Dale Pam Ay Aún tenemos Muy poca vida Con esto Vamos a perder Loco Vamos a perder Toma Rey mortal La única esperanza Es spamear Y spamear Y spamear Claro que sí Te acercate a los cinco Te vas a perder Pero bueno De igual Toma ahí De nuevo Miren a la vida Que nos quedamos Toma Pero bueno Yo lo sé Freezer Que tú no eres un mierda Si me vas a huir ¿Verdad? No Porque ya te derrotaron Coño ¿Cómo lo vas a ganar Loco? Tf Pero bueno A ver Sigue Black Mete al pullet Toma Dale Es que vean Me quita Una barra de vida Con un puto Con un puto golpe Me hacía un fatal Yo lo siento Pero voy a tener Que spamear Bastante más De lo que ya Lo estaba haciendo Porque ya Contra O que voy a tener Va a ser complicador Contra Bellito Va a ser el doble De difícil Pero bueno Toma ahí Ojalá Le hubiéramos quitado Poquita más vida Pero bueno Toma Dale 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 Así hasta que se canse Hasta que Hasta que cualquiera De las dos se canse Hasta que los portes Se libere Lo que sea Me da igual Pero bueno Vamos a continuar Porque si no Va a ser imposible Bien ya le quitamos Una barra de vida Así puro golpe 80 golpes Aquí fácilmente Oye yo creo que Si llegamos a los No No llegamos a los mil golpes Pero casi Así hasta que Se nos baje el kill O quien sabe Si yo con el combo Podría ser que si Lleguemos Pero no A los 500 golpes Si llegamos Pero ya los mil Ya sería demasiado Pero bueno De momento aquí Iba a seguir golpeándolo Con disculpa Por no hacer combos Pero es que Es que Me de un golpe No no Por que hice eso Pero de un golpe Ya vieron lo que me quita No O sea es impresionante Toma pampa De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Seguimos Seguimos Hasta que le bajemos Otra barrita de vida De super ataque Para nuestro No sé que hacer aquí Ojalá De nosotros Podernos fusionarnos Pero no Lamentablemente No podemos Ay lo bueno Que nos Toma Supernova Ven Lo bueno Que Está muy épico Este Este black metal Cooler Pero bueno Me encanta Me encanta La verdad Toma ahí No 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 Fuck Nos mató Es que vean eso Es imposible Loco Ojalá Ojalá Ay Barrea psíquica Golden Nicosinesis No Bueno Mínimo aquí Le quitamos un poquito Le quitamos un poquito más Pero nos quiten menos A ver La ter última esperanza Es Scyz Porque Bueno Ojo Ojo Ay no Por un momento Pensé que No nos quitaba tanto Pero si Toma Supernova Final Suprema Ojo Que buena Pasión Oye Me encanta Este Oh ya se le va viendo Que bueno Que bueno Ya se le va viendo La barrita así Como cooler Como black cooler Como black cooler La línea Full golpes Full golpes 500 golpes 500 golpes No me enfad Lo que es que Es una ratada Pero Pero es que Disculpenme La verdad Espada espiritual Contra mi mierda esta Ok Toma ahí bien Coño Cambiamos O que Cambiamos a ice O lo dejamos ya Para el final Es que neta Disculpenme Pero es que Vean todo lo que me quita Lo que no puedo No espamear Porque es una Es una Es más tontería Lo que me quita De él Lo que me quita Toma ahí Dale Pa 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 Golpe tras golpe Ahí coño Bam Bam Ah coño Dosa de puta Dale 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 Pero no va de la muerte Ah No caso Ok Pues bueno Yo creo que Black Halt Se merece cambiar Oh fuck Es un Ah Pero tira la voz Que picoro Que hace Me hubiera gustado Más que si fuera Ay 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 No 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 Oye Eso no me viene A cuento Para nada Toma Me estoy a tirar Ya no No es que No me gusta Lo foran en que gané Pero es que A ver Si yo utilizo A Bellito Ya se van a ver Como es que les gano Tan fácilmente Dale 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 Vamos Es que vean Todo lo que me quita Coño Proción tenebrosa Cámbiate Cámbiate No te quiero perder Lo que Quiero perder Ahora es cuando Comenzamos Dale Pa pa Tras 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 A ver A ver Toma No 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 me tiro Es algo Black Black call Supernova No Confortación Me da más miedo Perder a este Cazador mortal Bien Y ahora Black call Que Ay Se Toma Y la espaldinha Joder puta No le quita Nada de vida Dale 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 Hacela Uff Que buen Con los combos Para finalizar Al puto suelo Barrera psíquica Golden Dale ahí Me va a matar Con ese gol ¿No? Cambiamos A ver Que haces La katsuha No no me jodas Puta madre Loco Oye ya perdimos A no ser Que Lo derrotemos Ok No nos mató Bien Coño No 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 Lo siento Tenebrosa Bien Aún seguimos Vivos Aún seguimos Vivos Incluso Lo derrotamos A ver Ay Máximo poder Jamás podrás ganarme Investiga de tirano Ya Bien Coño Lo siento Por haber Spamido tanto Pero Se acabó El combate Ahí está Esto Esto es lo que puedo hacer Cuando quiera Porque es algo Muy fácil Para mí Bueno También No te emociones Tú Ice Porque la verdad Sufrimos bastante Pero bastante Bastante Pero bueno Hasta aquí Este gran combate Nos vemos Tien Y Ca Ca Tienes FLORRI algumas Ca themir Los Gracias.